Muchachita, que me quiera, que me adore, que me quiera y se enamore Ando buscando a una muchachita, que me quiere y que me comprenda Que me dé todo tu cariño, para no hacerla mi reina Y el día que me despierto, yo sueño con no encontrarla Para darle toda mi vida, y poder acariciarle a esa nenita que yo quiero Es bella como una flor, ella brilla como una estrella Y quiero encontrar tu amor, te lo juro que si la encuentro Nunca la voy a perder, le daré todo mi cariño La voy a hacer mi mujer Muchachita, que me quiera, que me adore, que me quiera y se enamore Ando buscando a una muchachita, que me quiera y que me comprenda Que me dé todo tu cariño, para no hacerla mi reina Y el día que me despierto, yo sueño con no encontrarla Para darle toda mi vida, y poder acariciarle a esa nenita que yo quiero Es bella como una flor, ella brilla como una estrella Y quiero encontrar tu amor, te lo juro que si la encuentro Nunca la voy a perder, le daré todo mi cariño La voy a hacer mi mujer Muchachita, que me quiera, que me adore Muchachita, que me quiera, que se enamore Muchachita, que me adore Muchachita, que me quiera, que se enamore Muchachita Una muchachita Una muchachita Una muchachita Buena muchachita, buena muchachita, buena muchachita, buena muchachita